Bienvenidos a su panel personal en el sitio web DeFiU. En esta guía les presentaremos sus funciones. Dashboard. Empecemos a familiarizarnos con el sitio con la excepción Dashboard. Cuando abrimos el sitio vemos inmediatamente 5 widgets. Veamos qué muestra cada uno de ellos. MySplitStatus contiene 2 widgets. AvailableSplit muestra cuántos tokens split están actualmente disponibles para su retiro. TotalPayoutSplit, cuántos tokens split ya se han retirado. SplitLicenseStatus muestra en qué medida has utilizado el límite de tu licencia. Puedes aumentar tu licencia y elevar el límite en cualquier momento haciendo clic en el botón Increase License. SplitLicenseUsage contiene varios indicadores en su interior. TotalSplitLimit demuestra el número total de tokens divididos split que puedes recibir con tu licencia, incluidos los tokens ya recibidos. AvailableLimit muestra cuántos tokens split más puedes conseguir. UseLimit, cuántos tokens has recibido hasta ahora. GlobalSplitStatus muestra cuántos tokens split hay actualmente en el mercado. RewardPerSplit muestra cuántos últimas recibirás por el holding de un token split en el momento actual. CurrentHalvingPeriod muestra cuántos tokens última entran actualmente en el mercado cada día. En la sección NextHalving se encuentra la información sobre cuántos bloques faltan para el próximo holding. Si te desplazas por la página hacia abajo verás un widget con las reglas del proceso de holding. HalvingRules. Como recordatorio, el número de tokens última lanzados al mercado por día disminuye cada 10 millones de bloques. En 2028 habrá un token última diario disponible en el mercado. Por eso tiene sentido adquirir una licencia lo antes posible y empezar a recibir tokens última cada día en tu monedero. A continuación verás las licencias y contratos split disponibles para su compra. En la pestaña LegendaryPromo verás las licencias disponibles dentro de la LegendaryPromo, una oferta especial al inicio de la venta. Al comprar estas licencias obtendrás 4 veces el límite de contrato split y 4 veces más tokens última. MyLicenses. Vamos a la siguiente sección del menú, MyLicenses. En esta página, en la sección LicenseKeys, encontrarás una lista de las licencias adquiridas y podrás activarlas. Y en la pestaña ActivationHistory encontrarás información sobre las claves de activación ya utilizadas. La sección LicenseKeys contiene la siguiente información. Número de pedido, fecha de compra, nombre del paquete, clave de activación, importe del pedido y estado, activado o no activado. La sección ActivationHistory contiene una tabla con los datos de activación de las claves, fecha de activación, clave de activación, importe del límite de compra del contrato, MyContracts. Pasemos a la siguiente sección, MyContracts. MisContratos. En esta página encontrarás toda la información sobre la compra de contratos split. Número de pedido, fecha de compra, nombre del paquete, número de splits, importe del pedido. SmartWallet. La siguiente sección es SmartWallet. Aquí puedes descargar SmartWallet en tu dispositivo. Payouts. Avanzamos a la sección Payouts. Aquí encontrarás información sobre los pagos que has realizado. ID de transacción, fecha, dirección del monedero, tamaño, estado y hash. Support. La última sección del menú es Support. Aquí puedes enviar un requerimiento a nuestro equipo de soporte si tienes alguna pregunta. De este modo, hemos presentado brevemente el sitio web de DeFiU. Si sigues teniendo preguntas, siempre puedes enviarlas a nuestro equipo de asistencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!